Hola a todos y todas, de parte del programa de discapacidad de la Municipalidad de Quilpue, continuaremos con las cápsulas hablando sobre educación inclusiva según el decreto 83 y las orientaciones de adecuación curricular que nos entrega. En las cápsulas anteriores describimos los cuatro principios que orientan los criterios y orientaciones de adecuación curricular. Son igualdad de oportunidades, calidad educativa con equidad, inclusión educativa y valoración de la diversidad y flexibilidad de la respuesta educativa. Ahora hablaremos sobre la respuesta educativa que se debe entregar ante la diversidad de estudiantes. Primero debemos realizar una evaluación diagnóstica de aprendizaje de todo el curso, así conoceremos sobre el progreso, estilo y ritmo de aprendizaje de todos los estudiantes, lo que nos permite planificar estrategias diversificadas que van a favorecer el aprendizaje de todos. Y una de esas estrategias es el DUA. El DUA es el diseño universal para el aprendizaje. Esta es una estrategia que debemos crear como respuesta a la diversidad de los estudiantes, para así poder maximizar las respuestas de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje y preferencias. Hablemos sobre los principios que orientan el diseño universal de aprendizaje. Uno es proporcionar múltiples medios de presentación y representación. Dos, proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión. Y tres, proporcionar múltiples medios de participación y compromiso. Partamos por proporcionar múltiples medios de presentación y representación. Los estudiantes en general difieren en la manera en que perciben y comprenden la información que se les presenta. Por lo mismo, no existe solo una modalidad de representación que sea óptima para todos. Ante esto, los docentes deben reconocer y considerar diversas modalidades sensoriales, estilos de aprendizaje, intereses y preferencias. Por lo mismo, la planificación de clases debe considerar diversas formas de presentación de las asignaturas escolares que favorezcan la percepción, comprensión y representación de la información a todos los estudiantes. Por ejemplo, las personas con discapacidad sensorial, una discapacidad visual o auditiva, puede requerir modalidades distintas a las convencionales para acceder a las diversas materias, como por ejemplo, uso de lengua de señas tilena, textos en braille, uso de textos hablados, aumentar la imagen y el texto, aumentar el contraste entre el fondo y el texto, entre otras. El segundo principio, que es proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión, menciona que los docentes deben considerar todas las formas de comunicación y expresión. Los estudiantes presentan diversidad de estilos, capacidades y preferencias para desenvolverse en un ambiente de aprendizaje y expresar lo que saben, por lo que no existe un único medio de expresión que sea óptimo o deseable para todos. Al proporcionar varias alternativas de ejecución de las actividades y de las diferentes tareas, permitirá a los estudiantes responder con los medios de expresión que prefieran. Para entregar variadas alternativas de ejecución en las actividades, es necesario que se concreten en la planificación de clases, a través de estrategias para favorecer la expresión y comunicación. Por ejemplo, las personas con discapacidad motora o quienes presentan dificultades en las funciones ejecutivas, entre otras, pueden demostrar su dominio en las diferentes tareas de modo muy diverso. Algunos pueden expresarse bien en la escritura, pero no en el discurso oral, por ejemplo, o viceversa. Asimismo, algunos estudiantes, para demostrar lo que saben o para la exploración y la interacción, requieren de ilustraciones de la manipulación de materiales, música, artes visuales o escultura, por ejemplo, de recursos multimedia o utilizar tecnologías de apoyo, tales como conversores de textos de voz, el programa YOS, entre otros. El tercer principio, que es proporcionar múltiples medios de participación y compromiso, menciona que el docente debe ofrecer distintos niveles de desafío y de apoyo, tales como fomentar trabajos colaborativos, trabajos individuales, formular preguntas que guían a los estudiantes en las interacciones y proporcionar estrategias alternativas. Todo esto para activar los conocimientos previos, apoyar la memoria y apoyar el procesamiento de la información. Para esto, es importante promover la toma de decisiones y la autonomía en aspectos tales como el contexto o el contenido utilizado para las prácticas de habilidades, los instrumentos utilizados para la recogida de información o la producción, la secuencia y tiempo para la realización de las tareas, variando las actividades y fuentes de información, a fin de que puedan ser personalizadas y contextualizadas a las experiencias debidas de los estudiantes, ofrecer a los estudiantes oportunidades de participación en el diseño de actividades educativas e involucrarlos en la definición de sus propios objetivos de aprendizaje, y reguardar la pertinencia y autenticidad en el diseño de experiencias de aprendizaje, cautelando que las actividades se distingan por ser socialmente relevantes, pertinentes a la edad y capacidades apropiadas para los diferentes grupos raciales, culturales, étnicos, de género, etc. Estas diferentes alternativas de participación serán útiles para todos los estudiantes, favoreciendo además la autonomía. Es importante recordar que se deberán considerar estrategias para captar la atención y el interés para los procesos de aprendizaje. Cuando las estrategias basadas en el DUA no permiten responder a las necesidades de aprendizaje de algunos estudiantes, es necesario que se realice un proceso de evaluación diagnóstica individual definida en el Decreto 170, para que identifiquemos si estos presentan necesidades educativas especiales y si requieren medidas de adecuación curricular. Muchas gracias por su atención.